El cuerpo tan hermoso de la niña El cuerpo tan hermoso de la cara El cuerpo tan hermoso de la mano El cuerpo tan hermoso de la mano Consuelo es una niña Que me gustaría amar Tiene ojos, color del cielo Mi linda boca para besar El cuerpo tan hermoso de la niña El cuerpo tan hermoso de la cara El cuerpo tan hermoso de la mano El cuerpo tan hermoso de la mano De tarde las amapolas Y a sus cenas la ven pasar Por el campo de mis sentidos Que enloquecen al verla caminar El cuerpo tan hermoso de la niña El cuerpo tan hermoso de la mano El cuerpo tan hermoso de la mano Quiero amarlo El cuerpo tan hermoso de la mano 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 Me cuento tan hermoso de este mar Mi vida en ella se esconde Esta noche me la voy a declarar Para quererla y así vivarla Oye Consuelo te quiero acompañar El cuerpo tan hermoso es de la niña El cuerpo tan hermoso es de la cara El cuerpo tan hermoso quiere amar El cuerpo tan hermoso es de la niña El cuerpo tan hermoso es de la niña El cuerpo tan hermoso es de la niña